La Plaza Durbar, un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO ubicado en el corazón de Kathmandú, recaudó en tan solo un día más de 17 mil dólares por la entrada de turistas. La plaza, también conocida como Palacio de Basantapur, recibió un enorme número de turistas durante el último día del festival más grande de Nepal, Dashaim. Esta ha sido la cifra más alta recaudada desde 2015, cuando un fuerte terremoto golpeó al país y dejó casi 9 mil muertos. Los esfuerzos de reconstrucción posteriores al terremoto en el sitio han cobrado impulso últimamente, ya que muchas estructuras dañadas se están reconstruyendo. La mayoría de los turistas provienen de China, India, Estados Unidos, Alemania y Francia. Con información de la oficina en Kathmandú, Nepal, Noticias Xinhua.